Diferencias entre los pigmentos y los engobes. Los engobes son arcillas coloreadas, por lo tanto, nos van a permitir lograr colores más planos y más cubritivos. Se pueden aplicar sobre la pieza en estado de cuero, se utilizan más densos, se pinta una mano, se deja que se oréis, se pinta la segunda mano y también podrías grafiarse logrando este efecto. También se recomienda utilizarlos más diluidos si la pieza está seca o bizcocho. Por otro lado, los pigmentos son en más vibrantes y translúcidos porque se aplican con fundente y agua, entonces el acabado es mucho más acuarelado y translúcido. Espero que te sirva y lo puedas poner en práctica.